y avanza la investigación que permite esclarecer la muerte de dos polizones hallados en el techo de un tractocamión. El hallazgo de los cadáveres y de otro joven herido en este vehículo se dio cuando se movilizaba por la ciudad de Medellín. Hacia la una y treinta de la mañana un tractocamión que viajaba desde Cartagena hacia Cali fue alertado por otro conductor porque desde el techo del vehículo caía sangre. En el techo del camión que se parqueó en la autopista sur calzada occidental fueron hallados los cadáveres de dos hombres entre los veinte y veintiocho años al igual que otro joven con vida entre los dieciocho y veinte años quien debido a las fracturas en el cráneo tuvo que ser trasladado a la clínica Las Vegas de Medellín. Al parecer pues graves lesiones cráneo encefálicas fracturas con algún objeto contundente que pudieron haber por supuesto tenido ese accidente estando en la en la parte de arriba del container. Yo yo que digo ese es un tema triste es un tema donde se ve muy recurrente en las carreteras colombianas que eso ocurra no siempre existe noticia sobre muertes o heridos graves en esta ocasión desafortunadamente se dio. A este vehículo que transportaba insumos médicos las autoridades le adelantan un monitoreo a través de las cámaras de videovigilancia para determinar el lugar del accidente y lo ocurrido con los tres polizones quienes no portaban documentos de identidad solo pertenencias básicas como ropa, artículos de aseo y algunas armas blancas tipo machete. Es que si bien el tractocamión se estaciona en la jurisdicción de Medellín con cámaras se logra establecer que los cuerpos encontrados en la parte superior del container venían ya tendidos sobre el mismo desde Bello. Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía a respetar las normas de tránsito pues revelan que la mayoría de los accidentes e incidentes se presentan por la imprudencia y los comportamientos contrarios a la normatividad. Sobre como 49.2 Edwin Edwin